¿Cómo andan? En el vídeo de hoy les vamos a explicar cómo pueden grabar tres tomas de guitarra en una sola toma con el maravilloso Torpedo Reload de Two Notes. El Torpedo Reload de Two Notes, gracias a sus increíbles funciones, su espectacular calidad de audio y toda la versatilidad que te ofrece, te va a permitir en el caso más extremo grabar hasta tres guitarras diferentes en una sola toma. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder grabar una toma con nuestra caja de guitarra microfoniada al estilo estándar, le ponemos un micrófono, de ahí nos conectamos al primer canal de nuestra interfaz de audio y grabamos simplemente. Luego vamos a poder grabar una señal desde la salida del Outbox del Torpedo Reload que nos va a permitir grabar esa señal con el sonido valvular de nuestro amplificador y luego procesarlo con un plugin que nos permita simular cajas. En este caso obviamente vamos a estar usando el Wall of Sound de Two Notes. Y por último vamos a poder grabar también una señal de línea, es como si conectásemos nuestra guitarra directo a la interfaz de audio por una entrada de inyección directa, el sonido limpio sin ningún tipo de procesamiento, es nuestra guitarra directo a la consola, básicamente para que se den una idea clara. Y luego ¿qué podemos hacer con esta señal? Bueno, utilizando el Torpedo Reload o cualquier caja de reamplificación vamos a poder hacer procesos de reamplificación que les vamos a mostrar en otro vídeo. Pero ahora es muy importante que veamos cómo conectar correctamente el Torpedo Reload para poder hacer este tipo de grabación triple. Para hacer este tipo de grabación vas a tener que conectar todo de la siguiente manera. En primer lugar la salida para parlante de tu amplificador va a ir con un cable de speaker a la entrada speaker in. Luego de una de las dos salidas speaker out te vas a conectar a la entrada de tu caja. De esta forma activas la función de atenuación. Luego vas a conectar un cable XLR, es decir un cable de micrófono a la salida que dice Load Box en el Reload. Este cable va a ir conectado al segundo canal de entrada de tu interfaz de audio. Luego vas a conectar otro cable XLR a la salida que dice DI en el Reload. Dicho cable, el otro extremo, lo vas a conectar a la entrada número 3 de tu interfaz de audio. Luego una de las salidas no principales de tu interfaz de audio, que puede ser la 3, la 4 o la que tengas disponible teniendo en cuenta que la 1 y la 2 son las que se usan para los monitores principales de estudio. Vas a enviar esa salida hacia la sección de Replay donde dice Line In. Y por último vas a conectar un cable de guitarra desde la salida Amp Out en la sección de Replay hacia la entrada de tu amplificador, donde originalmente conectarías la guitarra. Ya con todas esas conexiones te queda todo listo para grabar tres tomas de guitarra diferentes en una misma toma. Y como último paso vas a conectar tu cable de guitarra a la entrada de instrumentos al frente del Reload. Ahora les vamos a mostrar desde la computadora que es todo lo demás que tienen que hacer desde el software de grabación para así poder grabar tres tomas de guitarra de una. Muy bien acá estoy en Logic y les voy a mostrar exactamente todo lo que tienen que hacer para que este proceso funcione. Van a abrir varios canales, yo acá tengo abierto tres canales que son los que voy a estar usando. El primer canal que dice micrófono es donde voy a grabar la caja microfoniada a la vieja usanza. El micrófono lo conecto al preamplificador, de ahí voy a la placa o interfaz de grabación y listo. Para eso van a ver que tengo seleccionada acá la entrada 1. Luego voy a tener un segundo canal que se va a llamar loadbox que es donde yo voy a grabar la señal del amplificador pero sin la caja para después simular la caja desde el wall of sound de Two Notes. Para eso voy a seleccionar que la entrada sea la 2 porque voy a estar conectando al canal número 2 de la placa y voy a montar un plugin si lo activo que es el wall of sound. Acá lo pueden ver que está y ya con mi preset cargado. Este es un preset que tengo yo armado que es el que uso para grabar. Luego voy a crear otro canal que en este caso se llama línea, que es donde voy a grabar la señal directa, la señal de línea que después voy a poder reamplificar. Esto quiere decir señal sin ningún tipo de procesamiento, ni el sonido del amplificador, ni absolutamente nada. Guitarra directo a la interfaz de audio. Para eso voy a seleccionar que la entrada sea la 3 como pueden ver acá. Luego también es muy importante cambiar la salida de esta entrada y vamos a seleccionar que la salida sea la salida 3 de mi placa y no la 1 y 2 que son las que estoy usando en los otros canales que son las salidas que van a los monitores del estudio de grabación. Una vez que tienen todo esto seteado simplemente activan los tres canales para grabar y pueden comenzar a grabar tres tomas de guitarra en una sola toma. Algo muy importante a controlar antes de empezar a grabar es que los niveles sean iguales. Esto significa que el nivel de señal de guitarra que entra al torpedo reload por la entrada de instrumento sea el mismo que el sonido que está entrando por la entrada de replay en el panel trasero. Esto nos va a permitir que al momento de reamplificar la señal sea lo más pura, precisa y fiel posible. Para ello vamos a tocar y vamos a controlar la sección match. Acá van a ver que se van a empezar a prender las tres luces que hay y eso nos va a ir indicando si la señal está baja, alta o en el nivel ideal. Si está baja se va a prender esta luz amarilla, si está alta se va a prender la luz amarilla de la derecha y si está en el nivel ideal obviamente se va a prender la luz verde de OK. Así que vamos a tocar y vamos a ir ajustando el nivel de replay. Ahí vemos que está claramente baja así que vamos a empezar a aumentar el nivel de replay hasta que nos clavemos en el OK. Muy bien, ahí pueden observar cómo estamos clavado en la luz verde de OK. Eso quiere decir que los niveles de señal son los ideales para realizar la grabación. Así que pongámonos a grabar un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Esperamos que hayas disfrutado de este video, si te gustó no olvides darnos un me gusta y recordá que si todavía no lo hiciste te podés suscribir a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas las nuevas novedades que vayamos subiendo, videos nuevos, transmisiones en vivo, etc. Nos vemos en el próximo video.